Quiero informarles que en los comienzos de esta gestión está esta nueva oficina de adicción para el servicio de todas las personas que están recuperadas del cajero de consumo de su tamaño. La oficina está trabajando, está funcionando momentáneamente el hospital municipal en el hogar de guía, en el casal, en el horario de 8 a 12 horas. Nuestra función específica es una función, o sea, establecer diferentes programas y políticas educativas y de prevención a través de diferentes establecimientos educativos y instituciones culturales y empresas también que así lo requieren de demanda. Asistencialismo a través de equipos técnicos de salud mental, con equipos de profesionales como terapéuticos, diferentes tratamientos, tratamientos ambulatorios con actividades de recreación y técnicas terapéuticas y tratamientos, porque como te he dicho, para aquellas personas que necesitan una internación en centros terapéuticos. Entonces, estas gestiones se hacen desde la oficina. También, la contención, tanto del adicto como de la familia, el fortalecimiento familiar. Aquí contamos con dos grupos. Actualmente, estamos trabajando con el grupo Yo Estoy, Yo Te Escucho, que es un grupo que se creó, dio origen en la campaña del Intendente Gustavo Benetti. Este grupo es un grupo con principios desde el área de la fe, que impulsamos valores y contención desde el punto de vista religioso. Este grupo, que se llevó a cabo, funciona en el centro vecinal de Nicolás Batalla, en el domicilio de Avellaneda, 346. Este grupo, todos los grupos, es la asistencia en un grupo cerrado que contienen adictos. Y los días miércoles, es el grupo de fortalecimiento familiar, en el centro vecinal de Nicolás Batalla. Una de las demandas de nuestra sociedad era la necesidad de abordar la problemática de la adicción. Se logró la gestión del grupo Narcóticos Anónimos. El grupo Narcóticos Anónimos va a empezar a funcionar en Arroyito, en las instalaciones del Trená, en la avenida Marcial Batalla, 853, todos los martes y todos los jueves, de las 20.30 a 22 horas. Es exclusivamente para personas adictas que quieren recuperarse de la enfermedad, de la enfermedad del consumo de sustancias, porque la persona adicta es una persona enferma. Este grupo Narcóticos Anónimos, aquí no se ve Arroyito, se llama Elegimos Vivir. Ese nombre ha sido designado por los integrantes del grupo, los coordinadores de aquí, que van a coordinar el grupo. A través de ustedes, informar a todas las señoras de Arroyito y Zona de esta apertura, para que puedan satisfacer por este servicio tan importante y esta contención.